Vamos a analizar al ecosistema cripto y vamos a empezar por Bitcoin. Recuerda, como en vídeos anteriores y en una temporalidad de una hora, el precio de Bitcoin tenía todas las papeletas para seguir cayendo, para contactar y entonces poder confirmar una directriz muy relevante para que el precio trabajase una trampa y entonces acabe de acumular. Para empezar a ir para arriba, podríamos ir a buscar una Z, pues aquí el precio podría buscar una réplica de este primer impulso bajista para ir a buscar liquidez y este movimiento estaría formando una directriz que provocaría una rotura y ahora en una temporalidad de 5 minutos, también veníamos hablando y vimos en pleno directo como el precio colapsó y acumuló ventas para llevar al precio a la baja y el dinero inteligente. ¿Qué es lo que hizo en este contexto de precio? Usó la noticia de la inflación de Estados Unidos, que se mostraba muy pesimista, para hacer un movimiento extremadamente bajista, dando a entender que todo va a continuar cayendo. Pero cuando hacemos un análisis técnico, en el que damos seguimiento al dinero inteligente y evaluamos qué están haciendo las grandes instituciones, ¿cómo es posible que desde Informe Cripto ya pudiéramos ver entonces un movimiento semejante? La respuesta es bien simple. Este tipo de noticias, sean positivas o sean negativas, las grandes instituciones las mueven como catalizador de movimientos y en este caso, podíamos ver cómo podían trabajar una acumulación bajista, donde era muy factible hacer una trampa alcista para luego terminar cayendo y al mismo tiempo veníamos diciendo que este movimiento venía acompañado de una acumulación alcista mayor y que todo este contexto nos iba a ofrecer un movimiento alcista. Pues teniendo esto encima de la mesa, si ves cómo cogen la noticia de la inflación e inyectan miedo al mercado, llevándolo para abajo en un contexto de precio que ya llevan trabajando desde el día anterior, ¿qué piensas que ocurrirá? ¿Crees que la noticia es ajena a todo lo que están haciendo previamente? Y te planteo otra pregunta. ¿Crees sinceramente que trabajar el análisis fundamental en exclusiva nos va a proporcionar toda la información? Eso te lo lanzo para que tú lo reflexiones. Pues lo dicho, después de ver toda esta compresión contra un nivel muy relevante, esperábamos la rotura. Aquí han creado una pauta plana macro y después de asustar, nos han hecho el movimiento. Y date cuenta de algo, mira este impulso alcista. Y ahora mira su réplica. Hay muchas formas y zonas en las que haber podido entrar, en largo y en una temporalidad de una hora. ¿Qué nos llama la atención? Primero, no hay nunca que olvidarnos que estamos trabajando una fuerte tendencia bajista, predominante, que viene desde muy arriba. Y ahora estamos viviendo una desaceleración en su fuerza bajista. Pero como te decía, esa fuerza bajista predominante puede hacer acto de presencia, pues fíjate en lo siguiente. Aquí tenemos un fuerte impulso bajista, y ahora podríamos estar viviendo su pauta correctiva. Y en algún momento, podría querer buscar una réplica, y atacar a la zona punteada. Un nivel de precio, que en vídeos anteriores ya explicamos de su relevancia. Y estamos hablando del nivel de precio de 17.500. Y este acontecimiento, en absoluto, sería catastrofista, pues estaríamos hablando de una compresión macro, en la que simplemente, quieran consumir más tiempo. Y oye, quién sabe, qué tipo de noticias saldrá más adelante, en el caso que construyan este escenario, para inducir al miedo, para que el inversor minorista, vea una caída fuerte, para finalmente, absorber su liquidez, y llevar el precio al alza. Pero oye, francamente, ahora mismo, los gráficos, no se muestran de esa forma tan evidente, como se mostraban cuando el precio se encontraba por aquí. Y podíamos cantar un largo, o cuando estaba por aquí, y cantábamos un corto, y aquí hicimos lo mismo, cantar un largo. Ahora, no vamos a cantar nada, varita mágica en el bolsillo. La magia no existe, si nos ceñimos a lo más reciente. Aquí tenemos una clara acumulación alcista, que ha explotado, lo ha validado, y se ha ido para arriba. Y en esta excursión alcista, parece que se está trabajando un ángulo de trabajo, en el que toda esta fuerza compradora, pueda querer defender, su posición. Y ya veremos hasta cuándo, pero cuando esta directriz, en un futuro, colapse, será entonces cuando miremos hacia abajo. Pero oye, no podemos saber a ciencia cierta, si eso va a ocurrir, entonces lo que habrá que dar seguimiento, es ver si se crea una directriz de oferta, creada por el Smart Money, y solo por el afán de proteger su posición alcista. Y esta línea de oferta, no haga otra cosa que embujar el precio al alza. Y entonces, aquí ya veremos qué podemos hacer. Pero lo dicho, ahora, es momento de esperar. ¿Acaso te crees que cada día hay que operar? Y si te fijas en el gráfico de Ethereum, en una temporalidad de 5 minutos, en vídeos anteriores, veníamos hablando, que cuando se estaba formando esta acumulación bajista, podíamos esperar una trampa alcista, para luego, esperar una caída en el precio de Ethereum. Es por ello que he definido este Crick bajista, puesto que veo que tiene cierto sentido, ver cómo el precio, puede empezar a trabajar un proceso acumulativo bajista, promovido, por una trampa, que sinceramente, puede ser esperable, que nos hagan lo que quieran, pero si luego, vuelve, y nos rompe el Crick. Oye, nos vamos para abajo, y ahora estando en la temporalidad de una hora de Ethereum, después de hablar de esta caída en su precio en M5, hablamos, que aquí se crearía una acumulación alcista macro, para poder llevar al precio al alza, aquí en un largo plazo. Podríamos esperar, un proceso acumulativo mayor, que nos permita, poder empezar a mirar hacia arriba, y cuanto menos, deberíamos de llegar, al Crick macro. Esa es la idea. Y ahora, ¿qué estamos viendo en el gráfico de Ethereum? Pues lo que llevo diciéndote tiempo, Ethereum, está trabajando una estructura de precio realmente limpia, muy pulcra, muy evidente, y es por ello, que también llevamos diciendo, mucho tiempo atrás, que Ethereum, es nuestra mejor aliada, es como la chivata cripto, no se puede callar, lo dicho, con Ethereum. También veníamos trabajando una gran caída, y esta fuerza bajista, no debe pasar nunca desapercibida, aquí tenemos una primera caída muy fuerte, y luego, estamos viviendo una desaceleración, pero si te fijas, recuerda que con Bitcoin, veíamos que esta subida, no era tan explosiva, y nos dejaba ver, como era posible, esperar una réplica bajista, pero oye, la explosión alcista de Ethereum, estando ya tan cerca del Crick, y siendo una corrección, casi del 100% respecto a su caída previa, esto, no es ninguna corrección, ni Fibonacci es el 76% en historias varias, estamos ante un evidente impulso alcista, promovido, por una acumulación, donde se ha trabajado una absorción, puesto que lo puedes ver aquí en el volumen, y todo, canalizado con una noticia negativa, lo que también es muy común, es ver como después de un fuerte impulso alcista, nos canalicen al precio, entonces aquí habrá que ver, y esperar que el precio desarrolle, pues en principio, deberíamos de ver a Ethereum, contactando el nivel de 1.254, entonces, aquí habría que valorar, si nos van a querer comprimir al precio, como lo hicieron en el pasado, fíjate, mira que compresión, contra un nivel relevante, en este caso contra el Crick, y luego nos envían el precio a la baja, mira, fíjate, otra vez, y ahora, bueno, sinceramente no se sabe, puesto que es demasiado pronto como para firmar nada, entonces, lo que hay que hacer, es ser paciente, espera que el precio desarrolle, ya que también te digo, que en este tipo de canales alcistas, suelen trabajar trampas, así que sé paciente, pues también es común, que nos puedan crear, una directriz, con trampa o sin ella, nos da igual, que empuje al precio, contra el Crick, para romperlo, validarlo, e irse para arriba, esto, puede llegar a ocurrir, del mismo modo que nos compriman al precio, con trampa incluida, y para abajo, sinceramente, lo que te he comentado hace un momento, hay que esperar que el precio desarrolle, y cuando tengamos un poco más de desarrollo, nos podremos decantar por una dirección, pero hoy, no es posible, por cierto, si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber, y déjame un comentario con tu opinión, también, dale like al vídeo, suscríbete al canal, y haz clic en la campanita, no pierdas de vista el gráfico de Solana, pues es extremadamente técnico, y en vídeos anteriores, ya veníamos hablando de cómo estaban comprimiendo el precio, contra el POC, de una acumulación alcista, que considerábamos muy importante, y que lo que podría ocurrir, con alta probabilidad, sería ver una explosión en su precio, aquí lo que tenemos que esperar, es que aquí se crea un proceso de acumulación, y hay que darle algo más de tiempo, y lo dicho, podemos darle banda ancha, a que creen una trampa, pero la idea, es que acaben de acumular, para empezar a mirar hacia arriba, y el objetivo, no será otro, que este crick, el nivel de 39,42, y ahora que podemos esperar del precio de Solana, pues fíjate, si veníamos hablando que Bitcoin y Ethereum, estaban sufriendo una desaceleración en su caída, en Solana, se está haciendo extremadamente evidente, mira, parece que la fuerza bajista, haya dejado de desayunar, y no tienen fuerza, y por qué sucede este fenómeno, observa, aquí tenemos una primera acumulación alcista, la que tuvo que ser capaz, de frenar la sangría de Solana, y esta acumulación, por supuesto, va a ser defendida, y sobre esta defensa, se creó una nueva acumulación, por tal de defender su posición, pero esta acumulación menor, también tiene sus cosas que decir, y esta gente, que diremos que son los becarios de Goldman Sachs, también quieren defender su posición, y estos pequeñitos de aquí, son los que llevan el café en Goldman Sachs, y acumulan posiciones, para que sus superiores, no se enfaden con ellos, de ahí que veamos esta desaceleración en su precio, y oye, lo de Goldman Sachs, es una fábula, es solo un cuento, entonces que podemos esperar del precio de Solana, pues una cosa es evidente, aquí tenemos un fuerte impulso alcista, que sale promovido por la acumulación alcista, de los que llevan el café, y ello, lo están protegiendo por una directriz, entonces, mientras esta gente, siga teniendo intención, de defender su posición, aquí deberemos de contemplar, si lo hacen, para ir a atacar al Crick, con intenciones de romperlo, pues si lo hacen, esperaríamos una pauta plana, y a la rotura de la pauta plana, buscaríamos un movimiento alcista, pero que muy bueno, pero lo dicho, aquí deberemos de valorar, que estamos muy cerca del Crick, claro, y vamos a ver que nos dibujan aquí, y como trabaja el volumen, pues quizás, en un futuro, estaremos trabajando una compresión, contra el Crick, y el precio, quiera meter un susto adicional, con nuevas noticias negativas de Estados Unidos, y te avanzo, que el gráfico, nos lo va a decir antes, solo hay que seguir al dinero inteligente, y lo dicho, en unos días todo quedará más claro, recuerda que el gráfico de Cardano, es terrible, pocas cosas son peores que esta, y oye, no estoy atacando al proyecto, ataco a su gráfico, y tampoco lo ataco, solo lo comento, lo dicho, en el último análisis de Cardano, veníamos hablando, que Cardano tenía que replicar, lo que hiciera Bitcoin, en serio misolana, por lo tanto, si podíamos esperar un tramo alcista, pero del mismo modo, os comentamos que para nosotros, no sería algo operable, puesto que la estructura de Cardano, no es nada amigable, y yo aquí te pregunto, tú querías estar aquí metido, y sufrir toda esta caída, para que luego te dé el premio, de unos pocos tics, todo el mercado, tiene margen de caída, de ahí que esta acción climática, que estemos viendo ahora mismo, no nos esté alterando el análisis, lo verás más claro a continuación, pero con Cardano, sinceramente, hay que ser muy paciente, y yo no me andaría tradeando esta rotura, es evidente, mira que pendiente, terrible, hay que esperar a que todo esto colapse, en una dirección alcista, y para ello, parece que falta tiempo, así que con Cardano, sé paciente, entonces con Cardano, vamos a decir, que el potencial nivel relevante, puede estar situado en lo 0,44, este de aquí, fíjate, y ahora, nos están comprimiendo el precio, aunque claro está, que en una temporalidad menor, aquí han ido de chulos, creando una falsa rotura, que te avanzo, viendo lo que está haciendo Bitcoin, y Ethereum y Solana, en absoluto era creíble, pues recuerda, que todas van a la par, y si Cardano, quiere ir de interesante, no te la creas, lo dicho, aquí pueden estar comprimiendo el precio, y veremos como lo hacen, pero si en un futuro, podemos dibujar un Crick, que ya veremos, entonces si podríamos contemplar un movimiento bajista, como lo haríamos en los demás mercados, pero, viendo esta trampa, si recupera, lo mantiene, perfora, confirma, trabaja la pauta plana, y rompe, y Bitcoin, hace lo mismo, pues para arriba, pero lo que llevo diciéndote rato, todo esto aún no está del todo claro, es más sensato esperar y ver unas cuantas velas más, para poder tomar mejores decisiones, y probablemente en el próximo vídeo, tendrás mi preferencia direccional, como de costumbre, y una buena forma de estar al día de los vídeos de informe cripto, es que hagas clic en el botón de like, y por supuesto en el botón de suscribirse, sin olvidarte de hacer clic en la campanita, para que YouTube te avise de futuras publicaciones, mira lo que está ocurriendo con el SP500, el índice americano, que tanto condiciona al mercado cripto, pues recuerda como en vídeos anteriores, cuando el precio, hizo la trampa, aquí estábamos comentando, como veíamos posible, que el precio fuera a buscar esta zona de defensa, para reaccionar al alza, y entonces, aquí que podemos esperar, pues que el precio pueda seguir cayendo, incluso hacer una falsa rotura, una trampa, que asuste, pero, la idea, sigue siendo la misma, entonces, que puede ocurrir con el SP500, lo que nos gusta mucho, es ver como está siendo respetada la zona de defensa, es una gozada, mientras esto perdure, podemos ser positivos con la economía global, por lo tanto, si tú lo vieras colapsar, es para ponerse un poco triste, pero eso no ha ocurrido, y qué nos gusta de este gráfico, mira cómo va a buscar a la directriz, para luego, ir a buscar la zona de defensa, perfecto, para luego, recuperar a la directriz, aquí te digo, que si el precio del SP500, fuera capaz de no perder estructuras, pensando que las criptomonedas, se encontrasen en un canal alcista, que les hiciera de fuel, para romper crics, e ir para arriba, pues el SP500, lo podría estar trabajando de esta manera, para romper esta directriz, la que te acabo de dibujar, y entonces esperar un movimiento alcista, pero claro está, que será fundamental, que en ningún caso, lleguemos a perder la zona de defensa, pues de hacerlo, la idea en la que aquí tenemos a la fuerza compradora, ha sido capaz de defender toda posición, todo ataque bajista, esta idea, se desvanece, y toda defensa alcista, podría colapsar, y podríamos vivir una avalancha bajista, y recuerda, si el SP500 baja, las criptomonedas, por desgracia también, y ya sabes que todos los mercados van al mismo ritmo, y si las criptomonedas aún no nos quieren dar información más clara, el índice americano, no es la excepción, necesitamos ver algo más de desarrollo, algo más de velas, para poder sacar alguna conclusión, sobre lo que puede pasar en el corto, medio y largo plazo, y el mejor amigo del SP500 es Nasdaq, el índice de las tecnológicas americanas, y fíjate en su gráfico, aquí Nasdaq, parece tener menos fuerza bajista, si lo comparamos con el SP500, pues fíjate, en el último ataque bajista, no se ha querido ni acercar, a su zona de defensa, ya ha tenido suficiente, con ir a buscar a su directriz, y de hecho, en vídeos anteriores de Informe Cripto, cuando nos encontrábamos por esta zona, os dijimos, que era muy plausible, primero, ir a este punto, correspondiente a este creek, para luego, volver a caer, hasta la directriz, sin la necesidad, de pasar por la zona de defensa, para entonces subir, y lo que hemos vivido aquí, es una trampa, han hecho creer a la gente, que nos vamos para arriba, y precisamente ahora, parecen confirmar un tramo bajista, ya lo veremos, pero aquí lo que puede ocurrir, es que Nasdaq, siga cayendo, y aquí veremos, si el nivel de precio de 11.700, es capaz para aguantarlo, o en cambio, nos lleva hasta la directriz, una directriz oculta, antes de que, pues como ya lo sabes muy bien, antes de ir a buscar, una Z tramposa, y ahora, que podemos esperar del Nasdaq, pues sinceramente, el nivel de 12.000 dólares, es tremendamente importante, este sería el Cric, el equivalente, a lo que andan buscando, las criptomonedas, recuerda, parece que están todas subiendo, para ser comprimidas, o incluso, para coger fuerza y romper, en vez de ser comprimidas, para bajar, pero este es el nivel equivalente, de Nasdaq, y aquí que estamos viendo, una directriz, con una inclinación, bastante grande, que no me gusta un pelo, y ahora hipotéticamente, estamos viviendo su rotura, y veremos que hace, a ver si lo trata, como una trampa, bastante breve, o en cambio, finge algo de prosperidad, pero el Cric, la pone en su sitio, y entonces empezamos a bajar, al final, lo que debes de dar seguimiento, es a esta directriz dinámica, de la misma forma, en la que lo vas a hacer, con las criptomonedas, pues si esta línea, es defendida, y rompe al Cric, para validarlo, para hacer una pauta plana, y para romper, si podemos mirar para arriba, pero recuerda, nos pueden llegar a comprimir, al precio, contra el Cric, para buscar un segundo impulso bajista, y en este caso, si atacara la zona de defensa, Nasdaq, ahora si lo haría, en el siguiente análisis, ya lo veremos todo mucho más claro, y seremos más direccionales, y aquí la pregunta es, ¿cómo puede afectar al precio de las criptomonedas? Que el Fondo Monetario Internacional, diga que las criptomonedas, son más eficientes, que el sistema financiero actual, y que el CEO de Binance, alerte sobre la violación, de datos personales en China, y te lo dejo en el vídeo, que estás viendo en pantalla, no lo dudes, y haz clic, mira el vídeo ahora, vamos allá, haz clic.